Me aburre muchísimo de eso, tanto que he pensado en venderla en muchas ocasiones porque, o sea, pensé que le iba a meter una palanca de cambios de esta. Hey, ¿qué onda por si me parece de YouTube? ¿Cómo están todos? Yo soy Alejandro y si señores, esto es un nuevo video en este canal que me llama Pasión en Dos Ruenas. En el día de hoy voy a estar haciéndole algo a mi moto, voy a estarle cambiando ciertas cosas, voy a aprovechar que tengo que bajar la tapa close y voy a cambiarle esto que es una palanca de cambios. Nunca pensé que le iba a meter una palanca de cambios de esta. Voy a cambiarle la bobina de encendido y logré conseguir el volante original de la 15, entonces voy a estarle colocando este volante. Y luego que me ha tenido muy aburrido de mi moto siempre y es que está quemando muchísimo las bobinas de encendido. En verdad quema demasiadas, por ahí ya unas 5 o 6 bobinas quemadas. La verdad hasta ahora no le he podido dar con el chiste de por qué quema las bobinas. Me ha tenido tan aburrido que he pensado hasta en vender la moto porque, o sea, que me esté quemando bobinas a cada ratico es muy malo. En este momento tiene una bobina que es re embobinada, o sea, bueno, en fin, es re embobinada y no me gusta para nada, no le da nada de rendimiento a la moto. La tiene súper amarrada, la moto está muy revolucionada, como que se revoluciona muy rápido y se siente re amarrada, no anda nada. En quinta se cae una de las revoluciones, entonces voy a cambiarle esa bobina porque en verdad no me ha gustado para nada cómo ha funcionado. Para eso le voy a meter esta, que es una bobina marca Leo. Es como lo más bonito que hay en bobinas, obviamente aparte de la original, que la original está como en $150,000. Vale $20,000 pesos, entonces voy a meterle esta bobina a ver si no la quema. Algo que tiene mi moto es que el volante lo han rebajado para que sea más liviano, pero pues a esta moto le han hecho un poco de modificaciones que no me han gustado para nada. Ha abierto lumbreras, tiene un carburador DDT. Otra cosa modificada que tiene es el volante rebajado. Las lumbreras quedaron mal abiertas. A mí me tocó mandar a encamizar este cilindro porque las lumbreras estaban mal abiertas, esto hacía que la moto antes perdiera potencia. Y he escuchado que el volante sirve como un contrapeso al cigüeñal, entonces por eso tiene una medida de un peso exacto. Entonces cuando no se contrarresta ese peso en el cigüeñal, pues la verdad es que la modificación del volante lo único que hace es quitarle torque a la moto. Así que la verdad el cigüeñal de esta moto yo nunca se lo he visto, entonces no sé si la han modificado correctamente. Pero entonces como pude conseguir el volante original en buenas condiciones, entonces voy a aprovechar y le voy a colocar este volante a ver si la moto mejora en algo, no sé yo. Vamos a ver qué pasa. Entonces pues eso le vamos a estar haciendo en el día de hoy, cambiándole la bobina, aprovechando eso, damos el volante, lo reemplazamos. Y pues dado que tenemos que fijar todo esto, entonces voy a meterle la palanca de cambios de la RX100. ¿Por qué le voy a meter una palanca de esto? Bueno, porque básicamente esto ensucia mucho los zapatillas. Yo voy a utilizar zapatillas blancas, pero pues cuando llueve y todo esto se ensucian demasiado las zapatillas. Entonces yo ya estoy aburrido de eso, entonces pues le he colocado toda clase de cosas, este uso para que no me ensucie las zapatillas. No funciona, he utilizado lo que uno utiliza en las zapatillas para que no se ensucien. No funciona, o bueno, sí funciona, pero pues es muy incómodo estar quitándose y poniéndose eso a cada ratico, entonces no me gusta. Entonces pues decidí meterle la pata de la RX100. A ver, a mí la verdad nunca me había gustado esta pata, pero también le da un estilo diferente a la moto y me... O sea, como que antes no me gustaba, pero ahora como que me ha comenzado a gustar un poquito. Entonces voy a colocarle esta palanca para que quede mejor. Así que pues vamos a estar desarmando todo esto, haciendo un par de cositas más, así que pues vamos. ¡Suscríbete al canal! Ya colocamos la bobina, ahora sí les voy a mostrar un poco sobre el volante. Este es el volante que tenía mi 15, este es el que encontré. Pueden ver de que el volante ha sido rebajado, todo lo que le han quitado. Pero esta ceja no se tendría que ver, el volante tendría que estar así. ¿Ven? Los tornillos no se ven hasta un poco. Entonces pues voy a colocarle este volante a ver cómo funciona la moto. Aunque yo siempre he venido con esto y la verdad a mí me parece que la moto es como muy sonsa. He probado otras 15 y son más torcudas, tienen mejor torcudas. Entonces voy a probar si con este volante tal vez me da mejor rendimiento. Ahora tengo dudas, no sé si este volante vaya a calzar en mi moto. Estoy bastante nervioso porque las referencias son diferentes. Entonces, por aquí tenemos el logo de Yamaha, ¿cierto? Y por aquí tenemos la referencia. Este es F4DE0045Q. Y el volante que tiene mi moto es F4DE0161G. No sé si eso implica en algo, o tal vez sea como un serial de chasis que cambian según el lote o según la sello. Vamos a montarlo, vamos a proceder a colocarlo aquí a ver si funciona, a ver si calza bien y si no queda golpeando las bobinas, obviamente. Estoy haciendo cachito que funcione, dado que pues quiero probarla con este volante, con un volante totalmente distinto. Entonces con el peso original, porque este está más liviano. Entonces vamos a ver qué pasa. Así es la hora de la verde, vamos a abrirle el switch a ver si prende la moto. Vamos a ver si prende la moto. Por fin como que la vida me está sonreando, porque ahora sí pues el volante sí calzó bien. No quedó rozando obviamente en las bobinas, que era algo que tenía que mirar que no quedara rozando. Prendió la moto, no prendió la primera patada. Muchos dirían, no prende la primera patada. Bueno, no prendió porque la moto está recién lavada. Entonces cuando le dejo cargar un poquito de agua al carburador, obviamente la moto como que no enciende tan fácilmente. Bueno, esperemos que también sea eso. Voy a comenzar a armar, vamos a tapar, creo que es tapa-clos. Y a colocarle la nueva pata de cambios, porque en verdad estoy muy emocionado por colocarle esta pata de cambios. Dado que era algo que quería hacer ya desde hace un tiempo para acá. Tenía muchas, muchas ganas de colocarle la palanca de cambios doble a mi moto. Creo que le da un look mucho más bacano, como más clásico, no sé, es brutal. Al comienzo cuando a un amigo lo coloquen a 15 de él, a mí no me parecía bonito. Ay, esa palanca nunca se la quiero meter a la mía. Como dicen, la lengua es el peor ajotel rabo, creo que así decía mi abuela. Entonces ahora me dio la chochera y le compré la patica de cambios. Esta no es original, esta es japonesa, pero es muy buena. También viene muy bonita, viene así como cromadita, viene muy bonita. Igual ahorita ya la sacamos de la bolsa y miramos cómo se instala de fácil. Y pues esto, como les digo, ayuda muchísimo a que uno no ensucie las zapatillas. Entonces pues, vamos a poder meter cambios con la parte de atrás. No vamos a tener que meter la zapatilla por debajo de la palanca para poder meter los cambios. Y eso me emociona demasiado porque yo ensucio demasiado mis zapatillas. Y yo no utilizo zapatillas blancas, entonces pues, ya se imaginarán cómo las tengo de manchadas. Entonces vamos a colocarle eso rápidamente. Bueno, ahora sí vamos, ya colocamos la tapa cloth. Ahora sí vamos a cambiar la palanca de cambio. A pesar porque es cromadita, miren, aquí está bien bonita. Pero pues bueno, para que sea como más bacana la moto. Esto es muy fácil, la verdad. Aquí viene con un pin de alambre. Uno le quita el pincito de alambre. Quita uno el pin de alambre. Listo. Ya quitamos el pin de alambre. Aquí sale este pincito de aquí. Y listo. Ahora ya tenemos la palanca por fuera. Ahora sí, la palanquita nueva. Mirenla. Está bonita, está brillosita. Y ya, ahí la colocamos aquí, pinamos y listo. Ya tenemos palanca nueva de cambio. Vamos a ver cómo le queda. Bueno, la moto ya está tal cual como necesitaba. Ya le coloqué la palanca. Ahora lo que voy a hacer es cortarle aquí. Lo que voy a hacer es el cable de alta porque está muy, muy larga. Esta bojina de alta está nueva. Vieron la estupidez que yo hice, una estupidez grande. La bojina está funcionando bien. Pero resulta pasa y acontece que el cable estaba como muy suavecito. Y sentía que los filamentos estaban muy corticos. Así que a mí me dio la grandiosa idea de decir, no, pues, hagámosle mantenimiento y cambiámosle el cable de alta. Adivinen qué sucedió. Sí, el cable de alta estaba súper pegadísimo. Yo le dije a un amigo, no, pues, se va a estar pegado, se va a dar derretido. Y por eso es un motivo que no sale. Así que procedimos a jalarlo con toda la fuerza, sin menos. Y bueno, pues, tiene que despegar sí o sí. Bueno, cuando pase, señor, el cable despegó. Entonces ya comenzamos a meterle el nuevo cable, a enroscarlo supuestamente. Y el cable no enroscaba, se salía. Entonces dije, no, pues, ya me desesperé. Y bajé la bobina completa, la bajé de la moto. Y dije, no, pues, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no enrosca? Y ahí vienen qué. Señores, la bobina no era de cambiarle el cable. O sea, el cable venía pegado desde adentro. Entonces ahí me tocó cambiarle la bobina de alta a mi moto, estando buena la bobina de alta. Lo bueno es que la bobina como que no era la original. Así que, pues, bueno. Pero sí, así es la historia de cómo metí bobina de alta nueva a mi moto sin necesitarla. Pero algo que me habían dicho a mí, era que una cosa que de pronto quemaba mucho la bobina de encendido, era una corriente que estuviera devolviendo mal la bobina de alta. O sea, porque tal vez está defectuoso. Entonces, pues, esperemos que eso sepa. Porque ya el CDI se me quemó. El CDI que tiene mi moto no es el original, sino que es una... es genérica. Entonces esperemos de que el problema de la quemadera de la bobina de encendido sea la bobina de alta. Tengamos fe. Tengamos fe. Pero ya, ya tenemos enviado lo que vendría siendo bobina de alta. Tenemos otra vez bobina de encendido nueva. Tenemos volante nuevo y palanquita nueva. Que me parece que se ve toda guapa. Ustedes comenten qué tal les parece la 15 con la palanca 2. Para los que les interesa, es una palanca RX100. Así que, pues, la pueden encontrar fácilmente. Original o genérica. Original está como en 70, 80 mil pesos. Igual, cumple la misma función. Entonces, pues, genérica también está bien. Se ve guapa. Algo que sí le quiero comprar a mi moto es el CDI. No voy a meterle un CDI original. Pero sí le voy a meter uno por lo menos de mejor calidad. ¿Por qué? Porque el CDI que yo le metí fue el único que encontré. De una marca toda rara que no conocía. Así que, pues, por lo menos voy a ver si le puedo conseguir el CDI marca Leo. Porque todas estas cosas afectan el buen funcionamiento. El buen desempeño de la hermosa 15A. Un CDI genérico. Una bobina genérica. O una bobina de alta también. En malas condiciones. Entonces, todos estos componentes. Es muy importante para que las motos anden como deben andar. Porque lamentablemente mi 15 está muy, muy quedado. He sentido que ha perdido potencia estos últimos meses. Así que, pues, esperemos poco a poco ir encontrando nuevas cosas para poder que regrese su potencia. Y sea una moto muy, muy andona. Algo que sí tengo pensado hacerle. Es cambiarle el cable de alta. Este cablecito. O sea, miren la infelicidad que es este cable. Viene ese puntico que ustedes ven aquí. Sí, señores. Ese puntico. Que se pueden hasta contar los filamentos. Son como 5 filamentos. Esto es lo que conduce la corriente para que la moto funcione. Estos 5 cablecitos. Entonces, le voy a meterle un cable racing. Ese cable de alta racing. Que viene como amarillo, creo. Que es caro en los centímetros. Pero, pues, que eso hace que haya una mejor conducción de corriente. De la bobina a la bujía. Entonces, pues, eso ayuda mucho a mejorar el rendimiento de la moto. También quiero cambiarle la bobina de alta. Se la quiero meter una bobina racing. Que está como en 120 mil pesos. 130 mil. Y algo que quiero comprarle a mi moto. Es el carburador. Quiero meterle el carburador original. Porque si no se han dado cuenta. Este carburador es de E.T. Mi moto está muy tragona. Y no está dando un buen rendimiento. Así que, pues, por lo menos de que me dé el rendimiento normal. Que tendría que dar una 15. Pero creo que con ese carburador de E.T. Traga mucho más. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir poco a poco haciéndole modificaciones. Para que la moto vaya recuperando su potencia. Y ya les estaré contando a ustedes. La planta que me regalaron venía con esto. Con una platinera. La platinera y sus bobinas. Algo que he visto mucho. Es que a la platinera le corren el tiempo. ¿Cómo lo hacen? Corriendo estos huequitos. Unos centímetros. Unos milímetros, mejor dicho. Hacen los agujeros más hacia acá. Para que las bobinas queden como en otra posición. ¿Me entiendes? Eso hace que la moto quede con mejor potencia. Pero esto hay que hacerlo de una buena manera. Para que la moto, primero, no se quede recalentando. Y segundo, no quede girando hacia atrás. Porque esto es lo que hace que la moto gire hacia atrás. En ocasiones, cuando uno ve que esas motos tienen reversa. Es porque le han colocado muy corrida el tiempo. Entonces, esto es algo que me da mucho miedo. Pero a la vez quiero hacerse. Así que, pues, quiero leer los comentarios de ustedes. Si quieren ver ese video. Que le hagamos la modificación a la 15. Para ver si esto funciona o no funciona. Si, en verdad, nos decidimos a modificar esta platinera. Para que quede racing. Para que quede carreras. Para que quede con un encendido racing. Así que, pues, díganlo ustedes. Esta platinera también es original. La verdad, yo me sentí como con mucha suerte. La verdad, esta primera vez que me siento con tanta suerte. Que haya funcionado bien el volante. Que me lo hayan regalado, primero que todo. Y de que el volante sea el original. Porque es el original que haya calzado a esta moto. Que yo decía, no, pues, de pronto es original. Pero va a ser de otra moto. No le va a calzar el eje. Pero calzó bien. Así que, pues, ya lo único que queda es seguir acicalando la moto. Vamos a colocarle el pito que se me cayó en el último viaje. Voy a colocarle la tapa lateral que también se me cayó. Para ir terminando este video. Bueno, ya han pasado unos días desde que le estábamos cambiando la patita. Quiero que miren cómo quedó la patita. Y dicen, si les gusta o no les gusta como que la ponen. La verdad, me gusta mucho porque le da como un look diferente. O sea, me parece muy bacán. Así que, perdónenme, pero está un poquito sucia. Pues, porque ya la moto, pues, ha andado siempre unos kilómetros. Bueno, en cuanto al cambio de bobina, sí se siente mucho la diferencia. Dado que la moto no se revoluciona tanto. Así que, la verdad, sí. Se siente muy, muy diferente con esta clase de bobina. Porque no está tan revolucionada la moto y suelta mucho más. O sea, que alcanza una velocidad mucho más alta. Ya en cuanto al tema si la está quemando o no. Pues, toca esperar un par de días a ver si no la quema. A ver si no baja su potencia. Porque una cosa que me indica que la bobina se me ha quemado. O se está ya fallando. Es que la moto comienza a bajar su rendimiento. Como que comienza a explosionar. Porque no quema bien la gasolina. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que la moto se nota una gran diferencia cuando la bobina de encendido no está en buenas condiciones. Así que, pues, con el cambio de volante y con el cambio de la bobina de alta. Esperemos que se haya podido solucionar la quemadera de bobinas. Igual, si ustedes saben alguna otra cosa que creen que podría estar quemando la bobina. Les pido que, por favor, comenten. Que es un asunto que me tiene muy, muy aburrido. Dado que han sido como 5 bobinas. Y no es tanto la quemadera de bobinas. Sino que, pues, que aburrido uno estar quedando varado en la carretera. O no andar seguro por el miedo de que la moto lo deje botada en cualquier momento. Entonces, eso sí me aburre muchísimo de eso. Tanto que he pensado en venderla en muchas ocasiones. Porque, pues, con esa quemadera de bobinas no es que sea muy, muy bacano andar. Pero, bueno, esperemos encontrarle la solución a eso. Para que la moto ya quede andando bien. Y, pues, para poder yo quedarme con mi motico. Que, en la verdad, da precio muchísimo. Es una moto que me encanta. Y ustedes comenten allá abajo qué más le puedo hacer a la moto para que ande más. La verdad, quiero comenzar a envenenarla para que ande mucho mejor. Para que ande mucho más duro. Tengo un par de cosas planeadas. Voy a cambiarle la bobina de alta. Le quiero meter una bobina racing. Voy a meterle un torque before. Y no sé qué más. La verdad, estoy pensando. No quiero tocarle el motor. No quiero abrirle ni la umbrera. Ni nada de esas cosas. Así que ya. Básicamente esto. Vendécemos en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden demostrarlo bajando su like. Y suscribiéndote a este canal que llamo Pasión en Dos Ruedas. Recuerden me seguir por mis redes sociales como Pasión en Dos Ruedas. Dado que por ahí estamos bastante activos. Y pues ya saben, pasaron. Nos vemos en un próximo video. Pasión en Dos Ruedas Pasión en Dos Ruedas